Con todo el respeto que te mereces, me saludas a la tuya Te burlaste de mi, te carcajeaste, me trataste peor que a tus calzones Damas y caballeros, ladies and gentlemen, sean todos ustedes bienvenidos Al mejor show de la Unión Americana, nacido en San Cristóbal de la Barranca, Jalisco Llega el mejor imitador de Paquita, la, la, la del barrio Toda una mujer amada El mejor imitador de Paquita Que me perdone tu perro Por compararlo contigo Que con su estilo único y original Ha conquistado el corazón de sus seguidores Pobre pistolita Como con ustedes, Rubén Cerro Esa cenita contigo, me supo a taco placeros Muy cierto es que no soy virgen, pero bien que hago milagro Si yo fuera varón, a mi hembra de rodillas, daría yo las gracias ada Fon ustedes Y saben que ya están, embarazada Fon ustedes, en el escenario, Paquita